hola amigos como están bienvenidos de nuevo a mi canal y empecemos bueno amigos en el video de hoy vengo a traerles el pujol de los meses de febrero y marzo voy a tratar de explicarles de que va cada libro muy muy rápido muy prensinita porque tengo muy poca batería y pues nada empecemos con este video de una vez bueno vamos a empezar con los envíos los primeros libros que me llegaron fueron unos libros de la editorial Panamericana que es una nueva editorial que me está colaborando que no está colaborando en el canal y pues esos libros fueron la chica espejo que ya tiene reseña en el canal por aquí en la i les voy a dejar el video para que se pasen y miren el video se lo recomiendo bastante a niños y a jóvenes que están empezando hasta ahora en este cuento de la literatura otro libro que me envió la editorial Panamericana fue Academia de Arvidas Ocultas de Gabriela Pule bueno este libro va a tener una bueno va a ser un sorteo en realidad no va a sortear este libro voy a esperar que se pase pues lo de cada 100 más se acabe la filbo otro libro que me enviaron y que me gustó bastante porque lo había visto varias veces en Panamericana en la librería Panamericana lo vi varias veces y me pareció muy interesante pues nunca había leído erotismo y thriller entonces vamos a ver cómo se mezclan estos dos géneros y pues ese libro es sombras misteriosas de Jan Springer bueno este libro trata de que una mujer llamada Sara se refugia en el lado salvaje de la parte salvaje de Canadá y pues esta nena conoce un man que creo que se escapa de la cárcel no estoy muy seguro y pues ahí tienen como como su vaina la vieja sabe que man es peligroso pero ella no hace nada quiere estar con él porque este más sexualmente la llena le fascina a esta vieja estar con el man y pues bueno esta es algo parte de la historia se ve muy interesante muy pronto lo leeré y les pasaré a ustedes la reseña a ver qué me pareció este librazo y ya para terminar los envíos de la editorial Panamericana me enviaron un libro que pues creo que el autor va a venir aquí a la feria del libro gota y pues el libro ha sonado bastante pues vamos a ver de qué metal me parece ya lo empecé a leer me está gustando y pues el libro es la biblia de los caídos de Fernando Trujillo pues la verdad no leí la sinopsis ya lo empecé y me está gustando pues llevo como 10 páginas y nada pues muy pronto reseña de este libro y pues de antemano también quiero agradecer a la editorial Panamericana por colaborar conmigo y por haberme enviado estos muy buenos libros y siguiendo con las editoriales a la editorial Planeta me envió un librazo y pues ese libro es todo esto te daré de Dolores Redondo este libro ya tiene reseña en el canal así que no les voy a hablar mucho de este libro y pues por aquí en la ahí les voy a dar para que se pasen se les voy a dar para que en ahí o si no va aquí abajo en la descripción les voy a dar el vídeo de este de este libro porque en serio es muy muy buena historia y ya para terminar con las editoriales la editorial Ediciones B me envió un libro brutal un libro que me gustó bastante que yo creo que va a ser de los mejores libros que he leído en este 2017 y pues este libro es Estados Unidos de Japón de Peter Thiers en serio que libro que historia vamos a ver guerra vamos a ver sangre vamos a ver cuerpos mutilados vamos a ver tecnología vamos a ver rebeliones anarquismo como he dicho se los recomiendo bastante por aquí en ahí les voy a dejar el enlace para que pasen al vídeo y vean la reseña que yo hice hace poco creo y si no aquí abajo en la descripción también les voy a dejar el vídeo para que se pasen y vean este este esta reseña y se antojen de este libro y lo consigan bueno les quiero agradecerles editoriales Panamericana Panameta y Ediciones B por haber enviado estos muy buenos libros en serio que qué buenas historias me enviaron y vamos a empezar con un regalito que me envió carlos del canal buscador de letras creo que se llama así el buscador de letras mucho se los voy a dejar aquí en el en la descripción para que se pasen este man habla de fantasía y pues en serio que le antoja uno leer esas esos de ese género tan bueno que la de la fantasía y este man sabe mucho de ese género entonces se lo recomiendo bastante en la descripción les voy a dejar el canal para que se pasen y lo visiten y pues carlos me regaló un libro que me gusta bastante el autor que china me vil creo que se dice así y pues el libro es kraken y pues vamos a ver cómo me va con este libro con esta historia carlos me ha recomendado bastante este libro así que me lo envió como regalo y pues va a aprovechar y lo va a leer muy pronto vamos a ver si si tengo un tiempito por ejemplo que tenía mucho trabajo pero si apenas tenga el tiempito lo me va a sentar y lo va a poner a leerlo juicioso y nada pues muchas gracias hombre carlos en serio por su regalo muchas muchas gracias y pues otros libros que compré esos libros compré muy muy baratos están a 20 cada libro a 20 mil pesos cada libro 20 mil pesos colombianos no pues esos libros fueron aprendiz de asesino de robin hop y la tercera parte que es la búsqueda la búsqueda del asesino de robin hop y pues nada vamos a ver si puedo conseguir en la fútbol segundo tomo porque pues la verdad se ve muy muy bueno se ve muy interesante bueno los siguientes libros que les voy a mostrar es un descubrimiento que tuve hace poco y me gustó bastante le ya leí un libro de ella de esta autora y me fascinó me encantó como narra como cuenta la historia de esta señora y nada pues les voy a mostrar los libros el primer libro que compré de ella se llama extraños en un tren de patricia hay mis en serio que que es uno de los primeros libros que conseguí de ella y pues está si no se ve muy buena creo que tiene película creo no estoy muy seguro pero pues vamos a ver cómo me va con con esa historia mar de fondo de patricia hay mis ese dulce mar de patricia hay mis la celda de cristal de patricia hay mis y las dos caras de enero que ya me lo leí bastante bastante bueno este libro muy bueno una historia tremenda delicioso en serio que la pase delicioso con este libro y pues nos va a hablar de un triángulo amoroso algo extraño el siguiente libro que llegó a mis estanterías es el informe pelícano de john grisham no he leído nada de este autor por ahí varias personas varios booktuber colombianos me he visto varios vídeos y me han dejado con la incona como con las ganas de leer algo de este autor lo conseguí muy barato en la panamericana parece por allá creo que están 10 mil pesos este libro y vamos a ver cómo me va con esa historia vamos a ver cómo me va con este libro y pues también después pues obviamente a reseñar este esta historia si me gusta o no me guste igual lo voy a reseñar otro de lo que me llegó a las estanterías es un librazo un libro un grandísimo y este libro lo compré fue porque hay una booktuber española que habla mucho hablo mucho de este libro y me antojó la verdad no me acuerdo ahorita como se llama el canal de ella pero si me acuerdo lo dejo acá en la descripción para que se pasen a ese canal muy buen canal excelente canal me fascina como habla esta mujer y pues el libro es yo confieso de john cabre yo aún me cabre bueno como sea que se pronuncie el nombre de él no lo ha leído las y noches tampoco pero creo que es de la segunda guerra mundial tiene que ver algo con esa guerra entonces pues me dejó con las ganas yo dije no tengo que conseguirlo y lo vi en un librería muy barato 20 mil pesos colombianos y yo dije pueda comprarlo de una vez y una cosa otra es una biblia grandísimo grandísimo este libro pero pues vale la pena creo porque ella para que le digo la booktuber española dijo que este libro vale la pena cada página que tiene el siguiente libro que llegó a mis estanterías es una recomendación que me hicieron en la librería donde yo compro los libros de segunda me dijo hermano llévese este libro que yo sé que le va a gustar y pues el libro es hollywood station de joseph wabau la verdad no le dio nada pero acá está recomendado por rey bradbury entonces se alcanza a ver ahí lo recomienda este man entonces pues este es el buenísimo y si lo recomiendo librero no yo compro libros que confío bastante en sus recomendaciones y pues quiero leerlo muy muy pronto entonces pues ven en reseña en el canal y vamos a ver de qué historia nos va a narrar este autor que historia nos va a introducir este autor el siguiente libro que llegó a mis estanterías es la milla verde de stephen king este libro lo compré porque simplemente me acuerdo que que pequeño yo vi la película y me gustó bastante entonces compré el libro quería saber si quiero saber si en realidad así es la historia de tremenda de cruel y pues nada pues muy pronto lo leeré y van a tener reseña en el canal el primer cómic bueno no es un cómic es más una enciclopedia pues lo compré el éxito súper barato 18 mil 900 creo que fue bueno 19 mil pesos lo compré muy muy bueno y pues es una enciclopedia de los guardianes de la galaxia este creo que lo está también dando el tiempo no estoy muy seguro pero pues tiene unas ilustraciones muy muy bonitas muy muy bacanas y nos en este ciclopedia nos va a hablar de los héroes de los villanos de qué historieta o qué cómic han salido cada personaje de estos que son los guardianes de la galaxia en qué cómic han salido y pues nada muy muy interesante no lo he leído total pero pues está muy muy bueno también me llegó una grapa de lo ves no de las sombras de cosas panideras se ve muy muy interesante la verdad tampoco lo he leído no he tenido tiempo pero se vea muy rápido también tiene unas soluciones muy muy bonitas me gustó bastante de las ilustraciones que tiene pues vamos a ver igualmente estos cómics que estoy mostrándoles también van a tener como una reseña en el canal pues voy a hacer una nueva sección cada grapa va a tener como su reseña para que ustedes se entusiasmen y la lean la historia entonces vamos a ver cómo me va con lo ves también me llegaron unas grapas estas que son la cosa en el pantano me llegaron los primeros cinco tomos que son este es el primero este es el segundo este es el tercero con batman con batman por acá está batman este es el cuarto y este es el quinto me faltan siete para completar este arco y pues vamos a ver cómo me va con la cosa en el pantano este este mucho estas historias esto es estos cómics de la cosa del pantano los está guionizando alan moore no sé si ustedes lo conocen pero es en uno de los mejores guionistas que hay en el mundo que es pues el más conocido podría decirse así y pues las imágenes son súper clásicas son por bonitas miren son muy muy bonitas me gustaron bastante y pues me han dicho que es muy bueno este cómic de la cosa en el pantano vamos a ver cómo me va entonces y para ya terminar con este poco les voy a mostrar el último cómic que compré en el mes de marzo y pues ese cómic fue de new avengers lo compré en inglés muy barato 35 mil 29 mil pesos lo compré si 29 mil pesos en la panamericana está súper barato igual que los libros y los cómics en inglés salen más baratos que en español entonces lo compré se ve muy muy bonito este cómic está guionizado por brian bendis y los dibujos están elaborados por stuart y monen tiene unos dibujos muy pero muy bonitos me fascinaron me encantó este libro cuando lo vi y pues miren miren todos en este cómic es el primer tomo de una serie de cinco tomos y pues vamos a ver cómo me va con este cómic de estos new avengers y pues la historia se ve muy prometedora se ve muy buena se ve muy interesante y espero conseguirme los próximos tomos en afilbo que aquí en la librería en la panamericana no sé si consigue el segundo tomo entonces el segundo tomo para continuar con esa historia bueno amigos este fue el book haul de los meses de febrero y marzo espero que les haya gustado todos estos libros y también me gustaría que te suscribas a este canal que me dieras tu like que me sigas por todas mis redes sociales de facebook twitter mi goodreads mi fanpage mejor dicho todos los voy a dejar aquí abajo en la descripción para que se pase para que nos hablemos para que nos conozcamos para que hablemos de lo que ustedes quieran y no se olviden de ver mi dios entregar los comentarios y compartirlos si ustedes quieren tampoco se van a olvidar dejarme sus comentarios aquí abajo en la descripción que dios los bendiga a todos ustedes hasta la próxima y chao